Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo sorteo del Motilón. Hoy es 29 de abril del año 2022. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presenta en el sorteo del Motilón número 10138. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos. Asimismo, las balotas fueron pensadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 8. A continuación, 1. Seguidamente, 3. Y terminamos con el 4. Ganadores con el superpleno, 81-34. Ganadores con el pleno, 1-34. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche. 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 Gracias.